Hola, yo soy Joaca y esto es el Kiwi Informativo. ¡Hey Kiwi Nautas! ¿Les gusta Bob Esponja? Esta noticia les puede interesar. Parece que no basta con tener a este personaje en una serie de televisión al aire por más de 15 años, dos películas, cómics y atracciones en parques temáticos. Pues ahora planean llevarlo a Broadway. Sí, Bob Esponja ya tiene 15 años y ya todos estamos muy viejos. Ni que no viene a esta carga de producir el show que se estrena en Chicago el próximo verano para luego presentarse en Broadway en la temporada 2016-2017. El musical relatará una aventura en la que Bob Esponja es el oere y busca conservar el humor característico del programa de la televisión. La producción musical contará con la participación de grandes figuras como Steve Tyler y Joey Perry de Aerosmith, Cyndi Lauper, Panicate Disco, Los Plain White Tees y David Bowie. Por mencionar algunos. Algo interesante que comenta Tina Loto, directora de este proyecto, es que los personajes serán representados por actores y no por botargas que los escondan. El musical estará fuertemente inspirado en el show de televisión, pero será una nueva visión de los personajes en fondo de bikini que sólo se puede lograr en el teatro. Díganos kiwinautas, ¿a ustedes les gusta Bob Esponja? ¿Irán a ver este musical? Eso ha sido todo por ahora, pero no olviden dar clic en las anotaciones de aquí a mi izquierda, pulgar arriba para apoyar el show, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y no olviden visitar el Kiwi MX para más contenido. Aprovecho para mandar un súper saludo a Yugi y a Mario Morán, que son fans del show.